Hola, bienvenidos a Agenda OCE, una producción de OCE TV. En este espacio, semana a semana, informaremos sobre las actividades que tenemos preparadas para ustedes con el propósito de contribuir en el fortalecimiento de sus competencias en contrataciones públicas. Antes de iniciar, te invitamos a cumplir el desafío OCE. Recuerda que la respuesta correcta deberás dejarla en el chat de este vídeo. El siguiente enunciado es verdadero o falso. Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio de acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento establece los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan discrepancias en el contrato y éstas se sometan a arbitraje por el tiempo que dure éste. A. Verdadero. B. Falso. Bien, más adelante anunciaremos la respuesta correcta. Bien, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado ofrece una gran cantidad de capacitaciones virtuales para que fortalezcan sus competencias en compras públicas. Aprovecha esta oportunidad y conviértete en un experto en contrataciones públicas llevando nuestros cursos, asistiendo a nuestras videoconferencias, webinars o microlearnings. Toma nota de las clases más adecuadas para ustedes. Videoconferencia Oportunidades de Negocio para Mujeres Proveedoras del Estado Fecha lunes 28 de noviembre Videoconferencia Pasos para Perfeccionar el Contrato Fecha martes 29 de noviembre Videoconferencia Gestión de Valorizaciones en el SEACE Fecha martes 6 de diciembre Videoconferencia Formulación del Plan Anual de Contrataciones martes 13 de diciembre Videoconferencia Cómo obtener el Registro Nacional del Proveedor Fecha miércoles 14 de diciembre Videoconferencia El Expediente de Contratación jueves 15 de diciembre Ahora bien, si deseas obtener un certificado a nombre del OCE debes participar y culminar satisfactoriamente de alguno de nuestros cursos MOOC Nuestros cursos MOOC cuya inscripción serán hasta el 10 de diciembre son Cómo buscar oportunidades de negocio para MIPES, edición 10-2022 Ética e integridad en las contrataciones públicas, edición 12-2022 Además, para profundizar tus conocimientos específicos sobre compras públicas Tienes también a tu disposición los potentes cursos de microlearning Funciones y responsabilidades del comité de selección Los sistemas de contratación para la gestión del pago Recuerda que las inscripciones estarán disponibles hasta el 10 de diciembre Todos los cursos y capacitaciones del OCE son gratuitas No lo olvides Bien, el próximo jueves escucha nuestro podcast al día Con nuestro podcast a OCE Y el próximo viernes no te pierdas nuestra transmisión en vivo De en directo con OCE y la trivia desafío OCE Participa y pasa el reto aprendiendo con nosotros Bien, antes de culminar te contamos pues que la respuesta correcta A la trivia del día de hoy es la letra A, verdadera Felicitamos a todos los que acertaron y a los que no los seguimos alentando A seguir conociendo más sobre las contrataciones públicas A través de nuestros cursos MOOC, talleres virtuales, videoconferencias, webinars E información publicada en la web y redes sociales oficiales Bien, esto ha sido todo por hoy Les agradecemos su participación Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de AgendaOS Nos encontramos en una próxima oportunidad No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Spotify Hasta otra oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video